Hola, ¿qué tal amigos y amigas de la clase breve? Yo soy Diego Iván Percusión y hoy vamos a hablar sobre la polca. Este ritmo lo podemos tocar también para marchas y corridos. Vamos a hacer una adaptación sencilla de la siguiente manera. La mano derecha vamos a ponerla en el platillo y la mano izquierda en la conga o el bongo agudo. Y vamos a hacerlo de la siguiente forma. 1-I-2-I, 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 1-I-2-I. Como podemos apreciar, la mano derecha marca el tiempo y la mano izquierda marca el contratiempo. La mano derecha va a ir junto con los graves de la grabación y la mano izquierda va a acentuar los agudos. Vamos a hacerlo nuevamente un poco más rápido. 1-I-2-I, 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 1-I-2-I. Vamos a hacerlo nuevamente a un tiempo más cercano al real. 1-I-2-I, 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 1-I-2-I. Ahora vamos con música. Gracias por ver el video.